Muy buenos días, hoy 16 de abril del 2022, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros, pues hoy les voy a revelar la verdadera historia o por qué se habla a través del tiempo de los años perdidos del Maestro Jesús, por ahí andan indagando todos ahí, diciendo que el Maestro Jesús estuvo en tal lado, que el Maestro Jesús fue para el lado aquel, que muchas cosas que han dicho del Maestro Jesús, por cierto, pura mentira, que lo han inventado, pues hoy en este video les voy a revelar exactamente la infancia, no tanto la infancia, el tiempo en que los años que se perdió el Maestro Jesús, fueron 12 años que él se perdió, bueno no se perdió, estuvo estudiando en Egipto para poderse hacer Cristo, conectar esa que le llaman, esa luz que se va a descender del cielo para unirse a ese cuerpo humano, que están esperando, ok, pero no va a venir en una nube aquí, ustedes como padres de familia, hombres y mujeres que han tenido hijos y los han criado desde pequeños, yo les quiero hacer esta pregunta, a los cuantos años sus hijos se fueron de su hogar, en su adolescencia, en su adolescencia, en su madurez, siendo adultos, ok, miren, el Maestro Jesús, desde que él nació, él sabía quién era y a qué venía a la tierra, como el Mesías o el Salvador, entonces, la Virgen María y José, los padres biológicos del Maestro Jesús, ellos tuvieron una unión entre hombre y mujer para poder traer a este ser que se llama Jesús, se llama Yeshua Emanuel Ben José, así se le pusieron como voluntario aquí en la tierra, pero su verdadero astral o el que le da la vida al cuerpo del Maestro Jesús, pues se llama Ra, este ser divino, por eso le llaman el Cordero, pero la mayoría de las personas no saben que Abraham quiso sacrificar a su hijo y el que era el Cordero, y tonterías que han inventado, no, cuando el Maestro Jesús hizo el sacrificio, pero no en la cruz, sino que haber venido a tomar cuerpo humano, por eso él se llama Ra, si ustedes investigan en arameo, o inclusive en inglés, porque le pusieron la M, pero el Ram significa el Cordero, ok, entonces, el Maestro Jesús tuvo una niñez normal, como cualquier otro niño, ¿me entiendes?, que jugaba, peleaba con los niños normales, discutía con los niños, pero no tenía maldad, nunca ha tenido maldad, entonces, él fue creciendo, y fue recogiendo y recopilando toda la información que María y José le daban al Maestro Jesús, porque ellos tienen el conocimiento universal, por ejemplo, nuestra madre a todos nos han enseñado, ¿me entiendes?, lo malo de ahorita es de que todas las personas, la mayoría de la humanidad, pues está contaminada por comer animales, pero la Virgen María era vegetariana, José era vegetariano, Daniel era vegetariano, Abraham fue vegetariano, pero todos ellos han caído en el juego de la bestia, ¿me entiendes?, entonces, Moisés fue vegetariano también, Enoch, tan solo les digo esto, Nikola Tesla era, pues, vegetariano, si ustedes analizan, todos los vegetarianos son los que han tenido contacto con los extraterrestres, hay muchos farsantes por ahí, que dicen que han viajado, que se han subido, puras mentiras, porque ningún extraterrestre, fíjense bien lo que les voy a decir, ningún extraterrestre va a tener contacto con alguien que coma animales, porque tiene dentro de ese ser, un ser de muerte, ¿ok?, por eso a Sarito Otero se le preparó, se limpió, se sacaron todos esos demonios que tienen, las enfermedades, que son las por comer animales, putrefacta, que eso es lo que el Maestro Jesús siempre ha venido haciendo, es dándoles el mensaje, que puedan recapacitar para volver a la fuente, que es el amor, muchos inventaron que los templos y que la iglesia, que Jesús formó templos, Jesús no formó ningún templo, el que los formó fue el Rey Salomón, el Maestro Jesús siempre dijo, el cuerpo es un templo que debemos de cuidar y honrar, ¿por qué?, porque dentro de él vive el Padre, la raza humana no sabe en realidad que el alma es la chispa divina que el Padre nos dio para darle vida a este cuerpo, materia, por eso dicen que los animales tienen alma, el ser humano también, entonces, creen que al morir ya se acaba toda la vida, no, solamente que muere, y esa persona que murió, esa alma sale, pero no sale sin memoria, porque no pudo grabar toda su vida por haber comido animales, esa es la muerte súbita que le llaman o la segunda muerte, porque mueren, dejan el cuerpo y vuelven a tomar otro cuerpo, y el ir de morir por la eternidad, se refiere a ser un asesino, porque asesinas a un hombre o a un animal odiando, le pertenece al ser de la oscuridad, entonces esa alma ya está negra y se la lleva al ser oscuro, y ese ser ya no puede reencarnar ni encarnar, ¿me entienden?, eso es lo que han ocultado todas las religiones y el ser de la oscuridad, y a todos sus seguidores, por ejemplo, hay soldados que han muerto sin haber asesinado, entonces son víctimas, ¿me entienden?, son víctimas, nunca han asesinado, pero los llaman como carne de cañón para tener un ejército, pero convierten en asesinos a los contrarios, y eso es lo malo del ser humano que no puede entender, que solamente le están sirviendo al ser de muerte, obligándolos a una guerra, y que tienen que ser obligados y no van a ir al bote, no les van a dar servicios, no les van a dar nada, ¿me entienden?, eso se refiere, entonces, el maestro Jesús tuvo una infancia normal, jugaba con niños, con todas las personas, y María Magdalena, cuando nació, nació el mismo día del maestro Jesús, y ellos platicaban como seres normales, niños, pero lo más interesante del maestro Jesús, por eso decía este Juan el Bautista, yo no soy el salvador, viene el salvador, un ser más grande que yo, que pronto llegará, entonces, esos años de Jesús, a los 17 años, el maestro Jesús estuvo con la gran madre, con la Virgen María, y con Jesús, con José, su padre, y sus hermanastros, del maestro Jesús, entonces, el maestro Jesús fue bautizado en el río Jordán, pero fue para quitarle todas esas cosas que tiene un adolescente, que quiere tener novia, que quiere tener esto, que empiezan a tener pensamientos diferentes, por eso la iglesia se apura a bautizar a los niños cuando están pequeños, para que no sepan, en realidad, que un bautizo se puede hacer a los 15, 16 años, cuando esa persona empieza a ser adolescente, porque va a ser un cambio de vida, donde ya está pensando en que va a construir algo, que va a construir una familia, ¿me entienden?, por eso no quieren que la gente sepa sobre el bautizo, de que los bautizas desde pequeños, pero por eso el maestro Jesús se bautizó a los 17 años, entonces, cuando le quitaron todas esas cosas que tenía, esos pensamientos, fue cuando él pudo centrarse en realidad, que es lo que podía hacer por el pueblo, entonces el maestro Jesús, hijo de Arimatea, su tío, papá de María Magdalena, lo mandó a Egipto, a estudiar, para prepararse, para ser el Cristo, entonces esos años perdidos de Jesús, es cuando él ya hizo un cambio como hombre, donde él ya había decidido servir al pueblo, y son los años perdidos que están en la Biblia, que bueno, la quitaron, porque en la Biblia, qué casualidad, que no saben cuándo nació, el día que nació, ah, pero si saben que estuvo Moisés hace tantos años, estuvo aquí Abraham hace, ¿sabe cuántos años?, estuvo aquí Salomón tantos años, eso sí lo saben, pero el nacimiento de Jesús no lo sabe, el maestro Jesús nació el 21 de marzo del año 12, porque él nació marcando el zodiaco Pisces, y un zodiaco dura dos mil años, por eso los mayas decían que se iba a acabar el mundo, pero no, los mayas no dijeron que se iba a acabar el mundo, los mayas dijeron que se iba a acabar el mal, aquí en la tierra, el quinto sol, por eso les digo, si ustedes analizan bien, los años y los ciclos que han pasado, significa que el maestro Jesús nació en el año 12, por eso en el 2012 se iba a acabar según el planeta, como dijeron, pero no fue así, entonces, el nacimiento del maestro Jesús fue planeado, por medio de los intraterrenos, porque iban a ser el Mesías, o el Salvador del planeta Tierra, pero muchos no saben en realidad el sacrificio que hizo el maestro, el por qué vino, por qué se hizo Cristo, dicen que fue concebido la Virgen María por una paloma, que la luz, que el Espíritu Santo, le han inventado muchas cosas, entonces, se hablan de unos años perdidos del maestro Jesús, pues el maestro Jesús, después, perdón, después de haberle hecho esa cosa que hizo a este hermano, que se hizo el bautizo, con Juan el Bautista, le pusieron Juan el Bautista, porque es el que le dieron ese conocimiento, esa sabiduría de bautizar, con agua, pero muchos no saben que era un sacerdote, que purificaba el cuerpo con agua, pero eso no lo ocurrió, y siempre va a ser así, bueno, hasta los últimos días, en que ya se cumple toda la misión que estamos, de todos aquí en la tierra, entonces, el maestro Jesús, se fue a Egipto, a estudiar, con los sacerdotes, nórdicos también, y estuvieron muchos sacerdotes de otros países que fueron, porque sabía quién era él, entonces, a él se le enseñó todas las leyes universales, cómo poder hacerse Cristo, tener que prepararse como ser humano, y entonces, él duró 12 años estudiando en Egipto, y él volvió a los 29 años, otra vez, a Palestina, pero, cuando él regresó, él, se casó con María Magdalena, ya siendo, un ser, preparado, para todo esto, entonces, antes de casarse con María Magdalena, lo hicieron Cristo, entonces, el maestro Jesús, por eso se habla, que Dios vino en una boda, y esa boda, era la de él y María Magdalena, y se casaron en Canaán, a los 29 años, se casó él, y María Magdalena, también tenía 29 años, igual que él, y era una iniciada, y es una sacerdotisa, adivinen, ¿quién hizo el templo de Isis? María Magdalena lo fundó, y es la sacerdotisa, que preparaba a la mujer, en el conocimiento universal, en la parte crística, de la mujer, entonces, esta persona, María Magdalena, cuando se casaron, tuvieron su primer hijo, que se llama Sara, su hija, entonces, a los 30 años, pues ya estaba su hija, entonces, se reveló, al maestro Jesús, que lo querían crucificar, y por eso, él hizo el concilio, de unirse todos, el día, que le llaman la última cena, que fue para decirle, lo que tenían planeado, los fariseos, y los, pues vamos a decirle así, la iglesia católica, o los romanos, en aquellos tiempos, ¿me entienden? Entonces, todo eso lo escondieron, y el maestro Jesús, en la última cena, ahí estaba su hija Sara, en la mesa, por eso, se mira en una foto, que está agarrando algo, en la mesa, y hay muchas versiones, ahí que han hecho, que han tratado de ocultar, pero, pronto van a saber, toda la verdad, porque está un cuadro, de Leonardo da Vinci, y lo tiene el Vaticano, y lo van a ver, lo que estoy diciendo yo, y eso va a ser, una prueba irreputable, que muchos dicen, que estoy loco, que sabe que, pues, las pruebas, las van a tener, además, estamos esperando un tiempo, que se termine, de reunir todos los grupos, en los que estamos nosotros, que son mi descendencia, del maestro Jesús, y que son los elegidos, por eso le llaman, en la Biblia, los elegidos, entonces, todo esto, que han hecho, y han ocultado, la verdad del maestro Jesús, de que, él dio vino, en una boda, él nunca va a dar algo, y nunca dio, que destruyera a alguien, un cuerpo humano, y menos, embotar la mente, con el alcohol, entonces, le inventaron, muchas cosas, ocultaron a María Magdalena, que no había tenido hijos, pero hay películas, y cierta información, que si tuvo hijos, por ejemplo, en Francia, si ustedes investigan, en Francia, adoran a tres Marías, tres mujeres, tres, ahí en Francia, una es, la Virgen María, la mamá de Jesús, una se llama María Magdalena, y la tercera, se llama Miriam, la egipcia, descendientes también, de la dinastía, entonces, toda esa verdad, la ocultaron, para que no supieran, la verdadera historia, de la descendencia, del Maestro Jesús, y quienes dan, y a través de la historia, han dado el mensaje, del Maestro Jesús, que es traer, pues la vida, el amor, y la esperanza, en la tierra, entonces, el ser de la oscuridad, ha inventado, que los egipcios, estuvieron presos, y que se hubieron que salirse, y que el mar rojo, se abrió, y que los ahogaron, puras boberías, que han inventado, pero, en realidad, al Maestro Jesús, siempre, ha estado presente, como humano.